Hola chicas Y esto es un video Bueno, una reseña Me llegó La Caja Voxbox de Influester Esa es la cajita, es así Ya yo la abrí Ya sé un par de días que me llegó Pero pues no le había hecho el video Pues porque estaban ya Estaban ya Ahí los días de navidad y que se yo que Y encima de eso pues me Me lastimé La mano, no sé si se vaya a poder Lograr a ver, pero Ese dedo está súper Súper hinchado este Y Me lo fracturé, no me lo rompí Gracias a Dios, pero no sé si se puede Lograr a ver que está negro Pero nada Estuve en el hospital el 24 Pero bueno No es nada Grave Entonces Lo que traía esta cajita Son Cinco cosas Yo se las voy a mostrar Y además antes de Traerle La reseña Yo quería probar los productos Para dejarles saber Que es lo que pensaba de ellos Y he probado Tres de los productos Bueno cuatro Porque una de las cosas Las he utilizado antes Y bueno La primera Cosita que les voy a enseñar Son los Puff Plus Lotion Y son como que una Toallita Con crema Yo nunca las he probado Pero El paquete vale 49 centavos Aquí lo dice 49 centavos El Lo segundo Que Trajo la caja Fue Este trío De alta definición De New York Color Y esto Cuesta 2.99 Y es el que Utilice hoy en mis ojos Y es Perfecto Para Usarlo Para el diario A mi Me encantó Les voy a enseñar Su 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 Pigmentación Vino Con Una brochita De estas Que Estos yo los voto Porque en realidad No los utilizo Viene con este plastiquito Por encima Y dice Para que es cada color Y lo usé Así mismo Como dice aquí Este es El iluminador Es así Este que está aquí Es para Todo el párpado Móvil Es así Y este es Para la cuenca Y es así Son Tres colores Muy bonitos Y la pigmentación Es buena Yo no utilizo Muchos productos De New York De New York Colors Pero este Bueno El look que llevo hoy De este Dicen que es De alta definición Son suaves Eso sí Ni se siente Que tiene sombra En los ojos Y se puede crear Bueno Los colores Tú los puedes Intensify Con todo el producto Que le aplique Y como dije Eso vale 2.99 Lo otro Que me Me tiene Eso por enamorar Es este Rimmel London Show off Lip Lacquer Y vale 5.49 O 5.99 Ahí está Y es el que llevo hoy Hijo Me encantó Me encantó Me encantó Este es en el color 101 Celestial Así es La brocha Lo otro Es algo Que yo nunca Había probado Nunca lo había visto Pero son Los Skinny Cow Candy La caja Vale 3.99 Y trae 6 paquetes Con 3 chocolates Adentro O puedes Obtener Cada paquetito Por 1.9 Tiene Tiene De 100 a 10 A 130 Calorías Ya Yo los he probado Ok Es esta cajita Ya Yo los he probado Yo he comido De ellos Eh Me Vienen 6 paquetes No se va a poder Lograr A ver Yo me comí Dos Y Ajá Este paquetito Es así Y son Super buenos A mi Me Encanta Y estos son De Peanut butter cream Y les voy a enseñar Cómo saben Y es porque Quiero Comerme A uno También Yo soy Bien Bien Goita Yo soy Son así Y saben Bueno Y por último Es un Duckling Mini Rolls Y yo los he utilizado Esto Ustedes han visto Que Yo tenía decorado Las cosas De mi Vanity Con el Zebra Pink Y este Mini Roll Cuesta de Dos a tres Dólares Es excelente Para Reparar Para Crafting Para Proyecto Es de Alta Performance Strength Es bueno Yo lo he utilizado Son super Fuertes Y Son super Bueno Nada Eso fue Todo lo que Me llegó En la Cajita Nada Saben Que si Quieren Si quieren Sign up ¿Cómo se dice? Incribirse En esto La caja Es gratis Ellos escogen Al azar A personas Cada mes Me imagino yo Y esta es Mi primera Caja Son Pues no sé Tienen que ir al website De ellos Y Y este Y sign up Este es el Jolie Vox 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 Jolie Vox Vox Y de verdad Que me gustó Todito Nada Espero que el video Haya sido de su agrado Saben que pueden Suscribirse En la página De ellos Si no lo han hecho Y nada Las voy a ver En un próximo video Bye Bye